Buenas y bienvenidos a nuestro canal. Con ya más de 300 productos en su catálogo, PicTec no para de traer novedades al mercado. Esta vez hemos lanzado un medidor de calidad de aceite de fritura. ¡Empezamos! Mucha gente nos pregunta para qué sirve un medidor de calidad de aceite de fritura y es que es mucho más sencillo de lo que parece. La medición consiste en introducir un sensor que es capaz de medir tanto la temperatura del aceite como los materiales polares en él. Estos materiales polares, o TPM de Total Polar Material, definen el grado de deterioro del aceite de fritura. Según la legislación en España, al igual que en muchos países de Europa, no se puede sobrepasar el 25% de TPM en los aceites de fritura, pues eso es nocivo para la salud. Las reacciones químicas que ocurren durante el proceso de fritura generan estos compuestos polares que se miden como TPM. Contramayor sea el porcentaje TPM antes se evapora el agua del alimento, llegando a un punto en el que la grasa entra en el alimento que se está friendo demasiado pronto. Por ejemplo, en las patatas a la francesa, al evaporarse el agua rápidamente, se quedan huecas. Otro aspecto positivo de la medición TPM es que ahorramos en aceite. Por ejemplo, no tirándolo antes de tiempo o mezclándolo con aceites usados para conseguir un TPM aceptable. También muy importante saber la calidad de nuestro aceite de fritura para no dañar la salud y cumplir con la legislación vigente. Pero mejor que os lo cuente un profesional del sector. ¿Te ha servido de ayuda el medidor de aceite? Totalmente. Teníamos problemas a la hora de hacer los cambios de aceite. Yo tenía la sensación de que estos cambios se estaban haciendo sin sentido. Estábamos gastando mucho más aceite del que teníamos que gastar y la única forma que hemos tenido de verlo ha sido a través del medidor que nos dice exactamente cuándo es el punto exacto para cambiarlo. ¿Tú crees que has conseguido ahorrar en aceite en el tiempo que lo has usado? Yo calculo que habremos tenido un ahorro de un 25 o un 30% mínimo. ¿Te parece fácil de manejar? Sencillísimo. Solamente le tienes que dar al botón de encender, esperar que el aceite tenga la temperatura exacta, lo colocas y el aparato te dice exactamente los parámetros que te tiene que dar. ¿Cada cuánto lo utilizas? Normalmente cada un par de días hacemos una prueba a ver cómo está el aceite. ¿Lo recomendarías? Sí, sin dudarlo. Es una herramienta muy económica para la solución que te da. No. No.